Hola, María Rufo, Johnny, Angie, Rocío Flores, Reina Casa, Ceci, José Carlos, Zeny, Culisa, Lupita, Wendy, hola Angie, hola, hola, hola. Hoy me adelanté un poquito porque fui a comer con mis hermanas y llegué aquí y quiero ver al ratito, quiero ver el tenis que está en Miami y entonces, ven un segundito. Espérenme, ok, ya voy, ya voy, ya voy, nada, era un este, ya está. Ahora sí, todas ustedes, todas de ustedes, gracias, pues ya me lo había pintado. El domingo, pues bueno, me fui a comer con mis hermanas, con Mimi, con Isabel y me fui a comer con ellas y llegué tempranito y quiero ver el tenis al ratito que lo tengo grabado, no me diga nada, que está en el Miami. Este, y, y bueno, ya estoy contentísima de estar aquí otra vez con ustedes platicando. Un ratito por aquí, al ratito me paso para, para el otro lado. José está divino, 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 no se pueden imaginar. Lo veo poco cuando viene a México porque se va con sus amigos, pero, pero la verdad, estoy muy feliz de verlo aquí, saberlo aquí, ya nomás con que, no, nomás vino porque es el, bueno, fuimos a Vancouver, Isabel y yo a ver un poco su vida, su, de este que les platiqué allá que me decían que, este, ay, ¿por qué se está cortando esta porquería? Yo nunca entiendo esto. A ver, habitaciones. A ver. Y entonces, este, ay, no vamos a oír música hoy porque, porque está muy terco mis sonos. Dice que no tengo una red. Está loco. Está loco. Y este, y entonces total, resulta que mi José, pues, se vino con nosotros y está aquí, pero bueno, pues, obviamente no nos pela mucho, vais a pensar que pela mucho cuando estamos aquí. No, la verdad, no, no nos pela nada, pero, 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 este, lo gozó. Ay, ya, Maite, ya, 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 estate quieta con la musiquita. ¿Verdad? Cate quieta. Ya, ya, ya no voy a poner atención en la música. Me hace falta, pero pues, esta porquería no quiere funcionar. Eh, ajá, ahí estamos en juntitas el próximo, el próximo sábado. Estamos ahí con ustedes el próximo sábado. Qué emoción, qué emoción, qué emoción. Y entonces, este, me fui a comer con mis hermanas, regresamos, eh, a la conexión, sí, pero de mi música, no, Cris, mi música se brinca, qué desesperación. Estos aretes, uy, son muy viejitos, muy mexicanos, ya saben que yo soy gran, gran apasionada de la, y además está mal la cadenita, fíjate, que la cadenita se enrollan. Ahora sí baila mi hija con el señor. Ahora sí. No, Chicago increíble, 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 Chicago. Y, este, ¿verdad que debería de irme a Miami? No, tenemos chamita aquí, gracias a Dios. Pero Chicago estuvo divino, las fechas en Estados Unidos están divinas, la verdad. Aquí en México está padrísimo. Sí, por fin en mi casita. Ayer fue cumpleaños de la única hermana que queda en mi papá. de la tía Lupe. Y, pues, vi a todos mis primos las Curain por allí. Y, y fue bien bonito porque fue una, eh, no se lo sabía ella, no se lo esperaba y entonces, este, fue bien bonito. Gracias, Rafa. Gracias, gracias. Sí, pues, es bien bonito color. No es que es mío, mano. Así nací. Es lo más parecido a mi color de pelo. Y hacía falta que me, que fuera a, a, este. Ok, ya te leí. Vamos a ver si así lo hacemos bien. Eh, luego, 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 Aguascalientes. Yo, sí, ¿verdad? Ay, no, qué bárbaro. ¿Cómo que? Este, la tía Lupe, mano. No sé ya cuántos, pero no sé, es que padre porque fue emocionantísimo ver su carita de emoción. Eh, fue bien lindo, mano. Era mis primos los las Curain que son intensos, son, son muy intensos. Este, je, 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 pero, oh, ok, voy a hacer lo que dice Cris. Que ponga, que haga el de este coso, el Bluetooth, que lo quite y lo ponga. Vamos a ver si es cierto. Vamos a ver si es cierto. A ver. A ver si es verdad. Este, sí, 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 ya verás que sí vamos a ir al nuevo show. Eh, mañana tenemos ensayo, ya del, del más Pandora que nunca, qué emoción. Este, aquí en México no hacen meet and great. ¿Sí? Claro que lo hicimos en el auditorio. Recibimos a muchísimas personas. Muchísimas. Eh, pero bueno, a Miami, qué rico está en Miami. Está ahí el, el, este, me corté el pelo, sí, lo corté un poquito. Bueno, un muchito. Mira. Pues, este cuate que, que yo confío mucho en él, en un salón que, que nos recomendaron muchísimo en Westwood y se llama, que me encanta, se llama, ahorita me acuerdo, eh, 730, 730, 730. Pero me encanta porque era un salón que estaba en X calle y era, por decirte, la calle Volcán, 730, ¿no? Y cuando se cambiaron para allá, pues se pusieron 730. Entonces, muy padre. Y el chavo que, que ahí atiende, el que se, de nombre, este, ahorita me acuerdo que lo que leo. Me gusta, me gusta, me gusta cómo me corta el pelo. Me gusta cuando llegas a un lugar y te dicen, te voy a hacer esto. Brandon, gracias, Meli. Gracias. Gracias. Este, ay, no, pero, pero el pelo es padrísimo cortado. Bueno, me encanta estar cambiando de look todo el tiempo. Me fascina. Ya no me cambio el pelo porque así lo quieren en Pandora, en, en el tour. Entonces, pero ya sabes, yo, felizazo de la vida. Jesús Murillo Aguascalientes. Qué lindo, mi amor. No sé si eres un bebé, pero si no es. Ay, San Miguel de Allende, qué bonito. Este, sí, sí, sí. Bueno, entonces, les contaba que fue una fiesta bien bonito. Este, Eliana, estoy cenando pan integral. Qué bueno, qué rico. Ay, me he quitado todo el carbohidrato después de las 12 del día y, ay, ya me estoy acostumbrado cada vez más. Fíjense que, que un día en Vancouver, pues comemos muy extraño, ¿no? Hay en Vancouver porque, pues, primero los, los canadienses, pues, comen a las 12, digo, cenan, por ejemplo, a las 6 de la tarde y, y comen a las 12. Entonces, siempre íbamos como a destiempo, ¿no? Y, pues, bueno, pasamos. Yo pasé mucha hambre. Entonces, cuando llegué allá, este, llegaste más blanca, chica. Yo siempre soy del mismo color, mi vida. No puedo tomar sol. O sea, como me ves, moriré. Será que no me puse, este, un, un, un make-up un poco más, un poco más, este, oscuro. Pero yo, yo soy blanca, 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 blanca. Este, ay, sí, ¿verdad? Cortarte de ahí. Sí, bueno, me encantan los cambios. Y, moro, roba, roba. Me encanta, me encantan los cambios. No, no, si ya me estás viendo más blanca, Rafa, es que ya me voy a morir. Porque más blanca de lo que estoy es que ya solo la muerte. ¿Me entiendes? Entonces, ay, no, hombre, no están sonando Puerto Rico. Nadita, nadita. Uy, me choca. Me encantaría ir por allá. No, no juego con eso, pero digo, ¿es más blanca? Bueno, pues, entonces, allá, ¿y qué comí? Carbohidrato después de las 12. José, óyeme, qué mal, qué mal, me sentí. Le mandé un recal a la nutróloga y me dijo, es normal, o sea, es normal, normal. Pero no tenía ni idea. O sea, llegué a donde está viviendo José, nos hicieron una cena, no me, no podía comer. Horrible. Entonces, ya estoy muy feliz, muy feliz de este, de, de, soy color susto, ¿verdad, mi amor? Sí, qué horror. ¿Quién me dijo hace poco? Ah, Adela Micha. Qué asco ser tan blanca. Qué asco ser tan blanca, Maite. Le dije, pues sí, pues cuando uno tiene, este, pues una pielecita tan chocante como la mía, pues, ¿qué le vamos a hacer? ¿Qué le vamos a hacer? Soy más de mayor color, por ejemplo, de verdad se los digo, que Edith González, una actriz mexicana buenísima que quiero con todo mi corazón. Yo soy más, tengo mejor color, ¿me entiendes? Entonces, bueno, los que estamos blancas, como dice mi padre, dice mi padre, tenemos piel de importación. Entonces, ¿qué le vamos a hacer? ¿Verdad? De hecho, este, estamos haciendo un plan, bueno, me invitó mi querida Yuri un plan bien bonito, pero mucho al sol. Entonces, bueno, me voy a ir. ¡Ay, qué linda tu mamá! Dile que le mando un beso, mi amor, fue más maestra de piano, qué linda que, que la quiero, que le mando un beso padrísimo. Y, 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 pues, voy a ir de sombrerito, pero palapón, ya saben que yo uso palapón, o sea, sombrero largo, para que no me queme nada. No, no, lo voy a decir a dónde, imagínate. Pero, pero para que no me queme nadita, nadita. Seguro con Yuri van a saber el día, porque ya saben que Yuri es como mi hermana Isabel. Sube todo, todo lo suben, todo lo ponen. Pero, eh, qué padre canción, ¿verdad? Es que a mí los carpenters me fascinan. Este, se cambió, ya había aguantado. Bueno, parece que está dándonos una demostración. Eh, más seguramente vamos a ir, eh, Perú también está como para septiembre, según yo recuerdo. Y ya casi nos abrazamos, Anita, claro que sí. Eh, 22 añotes, Ale. Ah, por cierto, firmé muchos discos, muchos discos, ya entre esos estás tú, mi Ale, linda. Entre esos estás tú. No sé si es, este, eh, sorpresa y echa a perder la sorpresa, pero ayer me di la tarea de firmar muchos, muchos, muchos discos, lo cual les agradezco en el alma, de verdad, que, que los compren. De verdad, muchas gracias. Muchísimas, muchísimas gracias. Ah, ahora, estoy leyendo, Brisa, como 700 libros a la vez. Estoy leyendo el de la señora Obama. Estoy leyendo el de Rosaura, que no lo acabó, pero que ya se puso buenísimo, ahora sí. Estoy leyendo, este, uno de, quién se navasca increíble, increíble. Yo estudié logoterapia con una chica que se llama Lourdes, ¿no? Bueno, mi hermana Mimi, de repente, empecé a ir, que es de, mi hermana Mimi es de mucho, dirá muchos, este, eh, ¿cómo se llaman estas cosas? Eh, cursos, cursos. Le encantan los cursos. Eh, y entonces tú estás, de repente, y dices, oye, tú estás dando un curso con, con, con una compañera tuya de la logoterapia. Ah, caray, genial, sí, me dice el nombre, y digo, ay, claro, Madeline dice, no, mi hijo es una maravilla, y me fascina su curso, y está padrísimo, y tal. Ah, y de repente, este, exactamente, Rafa, la logoterapia, les explico, es una rama, es una forma de vivir, eh, que apela totalmente al autodescubrimiento, es una, es una cosa hermosa, la verdad, es una cosa hermosa, porque lo he explicado mucho, pero, este, pues siempre lo explico, y lo explico con mucho cariño, además, porque te hace responsable de todo lo que tú, este, haces en la vida, ¿me entiendes? De todo lo que tú haces en la vida, eh, te hace responsable, es decir, eh, sí, ay, qué chistoso, ya estoy entendiendo qué está pasando, ya estoy entendiendo lo que está pasando, este, por ejemplo, o sea, te hace descubrir qué es lo que realmente tú sentiste cuando lo sentiste, y etcétera, etcétera, ¿no? Y te das cuenta que finalmente la única que tiene el, la responsabilidad de ese dolor eres tú, porque ese dolor lo estás, lo estás asimilando, hijo, no sé cómo explicarles, este, de una manera que es un dolor tuyo, entonces, cuando tú curas tu dolor y descubres que es realmente un dolor que tú tienes por un mil cosas que nos pueden pasar, este, no, mi vida, no he leído, los árboles cantan, no lo he leído, vas descubriendo, entonces, vas trabajando en eso, y entonces es muy padre, es muy padre, es muy padre, entonces, un acerrón es divino, es divino, entonces, este, es muy bonita terapia, la logoterapia, eh, hay un libro que los puede introducir a quienes les interese, de Víctor Frankl, que se llama El hombre en busca del sentido, porque este señor Víctor Frankl, que ya murió, que era judío, que estuvo en el holocausto, este señor precioso, este, pues lo agarran, se lo llevan a, muere su mujer embarazada, toda su familia, qué barbaridad, durísimo, y este cuate se, se da cuenta en, 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 en los campos de concentración, que él se levantaba y la vida valía la pena únicamente viendo el atardecer, y se empieza a dar cuenta que el ser humano vive con un sentido, mientras tú tengas un sentido de vida para algo, eh, siempre vas a encontrar el para qué vivir en esta vida, esa es la, la logoterapia, él es el padre de la logoterapia, y entonces, bueno, es una rama en la psicología, eh, de la, es la tercera, eh, tercera escuela de psicología aceptada, y, y a mí me encanta, porque exactamente te ayuda a descubrir qué es lo que está pasando, si quieren saber más, pues, bueno, han leído ese libro, se llama Víctor Frankl, se llama El hombre en busca del sentido, y entonces, nada, llega de repente, y me dice a mí, oye, te mandó Lourdes este libro, yo veo el libro, ¿no? Y dijo, este cuate yo lo conozco, ¿cómo? Es mi psiquiatra, mi psiquiatra escribió un libro, y bueno, y le escribí, le mandé la foto, le digo, ¡ah, esto es increíble! Entonces, estoy leyendo ese libro que más parece ser que tiene muchísimo, muchísimo éxito, eh, lo estoy empezando a leer, pero como estoy leyendo el de Rosario y estoy leyendo el de la señora Obama, sí estoy un poco hecha bolas, entonces prefiero ya terminar esos dos, y luego seguir con el de, el de mi psiquiatra, que está a todo dar, no lo puedo creer, a ver si esto ya nos hace el favor de, de sonar, ¿verdad? Ay, esta canción me fascina, además, espérense, este, y así es la onda, así está la cosa, eh, muy interesante, si lo lees la otra vez, bien bonito, la verdad es que cuando yo me separé de Fernando, que sientes, pues que ya la vida no, no sigue, que ya, que, que nada tiene sentido, eh, no sabes dar un paso sin él, no sabes caminar sin él, este, y de repente me metí a estudiar esto y, y al año yo era otra persona, era otra persona, totalmente otra persona, y me encanta, me encanta, eh, siempre hay que buscarle todos los días, por ejemplo, hay un ejercicio, que se los dejo de tarea, se los dejo de tarea, este, el libro matar a un señor, no, pero todos esos los voy a apuntar, ok, este, hay un ejercicio que a mí me encanta, lo hacía antes, ahorita, pues, este, la tanatología también es increíble, pero es otra onda, o sea, la tanatología es para las pérdidas, para, es otra onda, esto es una terapia individual, una terapia tuya, tuya, eh, pues que sirve mucho, no, eh, si, ustedes escriben todas las noches una hora pico, la hora pico, por ejemplo, puede ser desde el oír cantar un pájaro, no, por ejemplo, hoy estaba hablando con Miguel para una cosa X, y suena un pájaro hermoso cantado, le digo, Miguel, ¿dónde estás? Que suena tan bonito, un pájaro, entonces fue una hora pico del Dios, es decir, wow, mi, mi, mi momento de meditación es una hora pico, si tú pones todos los días, horas pico, oíste llorar a tu bebé, o te dijo tu bebé mamá, o te llamó el novio que estabas esperando, o te fuiste a comer y probaste unos tacos, unas hamburguesas deliciosos, todos los días hay horas, minutitos que nos hacen, wow, el día maravilloso, pero como que nos vamos acostumbrando y no le ponemos mucha atención, entonces ese es un trabajo bien, bien bonito que se hace todos los días. Ah, es cierto, estoy en Periscope, ¿nos cambiamos? ¿Te parece bien si nos cambiamos? Este, eh, nos cambiamos, ¿vale? Les veo ahora en Periscope aquí, ya se me había pasado y estaba ya tan clara con la de esto que ya se me había pasado. Les mando un besito, ahorita las veo en... en Periscope.